Música En la Concesión Taibona, en la compañía de León Marcelo Rebo, es el director administrativo y financiero de la Concesión. El señor Diego Moreno, es el director operativo, es el director de toda la operación hotelera. El señor Rafael Paternina, que es el ingeniero ambiental y nos apoya en todos los temas ambientales y en esa relación que tenemos con parques nacionales. Uno podría comenzar a hablar de la Concepción Taibona sin antes contarle un poquito de aviatur. Aviatur es una empresa que tiene, que en otro año cumple 60 años en el mercado. Tenemos aproximadamente unas 28 oficinas a nivel nacional. 28 oficinas a nivel nacional. Como empresa aviatur. En aviatur tenemos, en Santa Marta, tenemos aproximadamente 20 años, 25 años. Yo tengo al frente de la oficina ya 15 años, de presencia en la ciudad. Estamos estrenando oficinas, les cuento, aquí en el primer piso del edificio, estamos contentos. Eso como aviatur. Aviatur como grupo aviatur. Queremos contarle, es una empresa o un grupo liderado por el señor Teancrope Sur, de quien le damos sus saludos. Lamentablemente no los puedo acompañar, porque está en un proyecto que ahorita les contaré. Pero pues quien quiso que hoy estuviéramos con ustedes, les contáramos lo que ha sido, a través del tiempo, este proceso de concesión de la Unión Temporal Concesión Tairona, porque sabemos que hay mucho desconocimiento en la ciudad, y no solo en la ciudad, en el país, de lo que ha sido este proceso. Como grupo aviatur, estamos conformados por unas 24 empresas, no solo la agencia de viajes, digamos que la agencia de viajes es la empresa, una de las empresas que más reconocimiento tiene a nivel nacional, pero nosotros como grupo aviatur también tenemos una empresa de carga, tenemos una empresa que se encarga de manejar programas de pidenización con los bancos o con las mismas aerolíneas. No solo a nivel de Colombia, sino a nivel de Sudamérica, con PISA, tenemos empresas como Aviacaribia, que se encarga de todo lo que tiene que ver con la operación de cruceros, no solo en Colombia, también en Panamá, por lo que hemos apoyado muchísimo el tema de cruceros en Santa Marta, de pronto no lo saben, muchos menos, pero nosotros podría llegar a decir que operamos un promedio del 90% de los cruceros que llegan a la ciudad a través de Aviatur y a través de Aviacaribia como empresa del grupo Aviatur. ¿Por qué Aviacaribia? Porque tenemos la necesidad de entrar a otros mercados, como Panamá, de otros como Aviatur, no era fácil, entonces se creó una empresa que es Aviacaribia y que se encarga de esta operación. Tenemos una empresa de seguros médicos, ¿sí? Tenemos una empresa que se encarga de la administración de otras agencias de viajes, nosotros ya con toda la plataforma tecnológica que tenemos, administramos otras agencias de viajes. No somos un grupo de agencias de viajes como OVE o como la Alianza, sino lo que hacemos es darle todo el conocimiento y la tecnología que tenemos, la ponemos a su disposición. Dentro de este grupo de agencias, hace algunos años, 10, 11 años, comenzaron a surgir, o comenzó a surgir lo que son las uniones temporales. ¿Cómo surgió esta unión temporal con sesión Tayona? Es la que hoy quisimos mostrarle a ustedes, lo que hemos hecho, lo que podríamos llegarle a mostrar, porque es lo que hemos hecho un poco complejo en estos 11 años, pero lo que podríamos llegar a mostrarle en todo este tiempo. ¿Cómo surgió la unión temporal con sesión Tayona? ¿Y por qué había? Entonces, en ese momento, hace más o menos unos 11 años, el presidente de la República tuvo la intención, o quiso con parques nacionales, mirar a ver la forma de administración de los parques nacionales. Ellos tendrían sus razones, de pronto nos daron algún tipo de descuido en temas ambientales, nos daron algún tipo de descuido en temas de servicios y infraestructuras. ¿Por qué? Porque el deber de parques nacionales como tal es la conservación. Ellos no están llamados, de pronto, a vestir camas, o a recibir turistas, o a prestar servicios. Entonces, creería yo que en ese momento lo que ellos quisieron fue, bueno, listo, vamos a mirar a ver si un tercero puede administrar estos recursos que nosotros tenemos como parques nacionales, recursos o servicios turísticos, de buena salvedad, y nos dedicamos nosotros al tema de conservación, que es su razón de ser. ¿Cierto? Ahí entra Aviatur, en ese momento, cuando en algún consejo comunal el presidente de la República, en el proceso de sube sube, que se presentara, simplemente conociendo el mercado que tiene Aviatur y el conocimiento que tiene el señor de sube, en temas políticos, simplemente le propuso que adquiriera los pliegos para una licitación internacional que se iba a presentar para entregar en concesión el parque nacional a la República. Y obviamente le digo que no le hiciera foro, que buscar aliados estratégicos en la ciudad, porque los amarios queremos que el parque de tiempo, igual de alguna manera, entrar a ese proceso. Ahí comenzamos, tocando puertas, fueron varias reuniones. ¿Por qué varias reuniones? Uno, porque queríamos tener participación de la ciudad dentro del proceso de concesión o como socios estratégicos. Y dos, porque definitivamente el tema de la hotelería para nosotros no lo manejábamos. Nosotros no... A partir de Macayaco comenzamos a aprender un poquito, pero no lo manejábamos. Y muchísimo menos podíamos manejar el tema de restaurantes. Es un tema bastante complejo. Entonces nosotros dijimos, nosotros, ¿cómo hacemos ahí? Comenzamos a tocar puertas. En alguna reunión estuve presente en una reunión en el Suana. Nos reunimos con el Suana. Le ofrecimos al Suana. Suana, presentémonos como yo temporal. Nosotros tenemos un canal a nivel nacional con Mariatur. Podemos promocionar esta herona, pero nosotros no sabemos vestir las cámaras, ni nosotros no sabemos servir los platos, y es un compromiso muy grande. Ahí había un problema. No nos presentó, nos reunimos con Suana, nos reunimos con Cámero, son los que recuerdo en Santa Marta, el show de su nuevo Bogotá se reunió con algunas otras líneas internacionales de hoteles, pero teníamos un gran problema. ¿Cuál era el problema? De pronto, ¿quién cree? A ver cuál sería el problema en ese momento. El gran problema eran las cifras. Las cifras no daban. Y nadie en Colombia quería meterse a un negocio en el cual las cifras eran negativas, no eran positivas. Y si ustedes de verdad gustan, lo podrían hacer con parques nacionales, llegarán a conocer lo que fue la proyección de Tayrona en un principio, con base en unas cifras. Y se dan cuenta que solo un loco podría entrar a meter mil millones de pesos, que era lo que inicialmente no solicitaban, sin tener ninguna garantía de recuperación de la inversión. en ese momento la decisión de eso resuelve entreguimos, Dios lo verá, apostemos en la Colombia, veamos a ver qué pasa. Y ahí comenzamos el proceso de concesión. ¿Por qué las cifras no daban? ¿Por qué las cifras no daban? Porque nosotros, el parque nacional manejaba una cifra de ingresos que más tarde le podía mostrar versus unos compromisos de operación que nosotros teníamos que cumplir bajo unos compromisos con parques nacionales que debíamos cumplir y cuando eso lo llevamos a las cifras más una operación que debíamos tener con un número de empleados directos que debíamos mantener cuando haces esa proyección financiera es posible que no te den. Entonces, eso pasó con las cifras que teníamos en el 2005 o a 2004. Comenzamos nosotros ese proceso de concesión comenzamos a operar Parque Tairona creo que fue en octubre no me equivoco octubre del año 2005. Comenzamos el proceso de licitación nos reunimos como les dije con unos autores de la ciudad en ese momento al Nua invitamos a la Cámara de Comercio el señor Bessu en vista que no encontró un socio que quisiera invertir invitó en ese momento al señor Alfredo de Granados presidente de la Cámara de Comercio a que nos acompañara por lo menos acompáñenos y nos acompañó a ese desayuno me acuerdo en el Suara y él decía no tengo como invertir el señor Bessu le dijo invierta un 1% que yo le doy el 10% un día y yo creo que si usted tiene que arricarse porque esto las fichas tampoco le daban pero estábamos apostando y así fue Cámara de Comercio entró al proceso de concesión con un 1% recibiendo al final del periodo y todos los años consecutivos un 10% sobre las utilidades obviamente a Viatún de sus utilidades le da la parte que se comprometió con la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio hasta la fecha sigue funcionando bueno a Viatún le entrega a la Cámara de Comercio un 10% de las utilidades para la inversión en turismo o en ecoturismo lo que ellos consideren porque nosotros como Viatún y como concesión nos metemos en eso ellos son autónomos de la distribución de sus ingresos y simplemente nosotros le damos el porcentaje adicional de participación sobre perdón le damos un porcentaje adicional al que le corresponde por su participación que es solo un 1% y aquí entramos a un tema que es un poquito no es completo sino es que lo que más se ha prestado para confusión a través de todo el proceso de concesión parques nacionales como tal y hay que dejarlo nosotros muy claro no le entregó a Viatún el parque como tal ni le entregó unos terrenos ni le entregó unas hectáreas no le entregó nada de eso aquí tenemos los puntos principales del objeto del contrato de concesión cuáles eran las obligaciones del contrato de concesión nosotros no tenemos terrenos ni solamente tenemos unos servicios que concesionó la unidad de parques concesionó servicios sobre unas infraestructuras que ellos tenían fue lo que se concesionó Viatún no tiene autoridad sobre los terrenos del Tairón no tiene autoridad la autoridad ambiental en el parque es la unidad de parques nacionales nosotros no podemos hacer absolutamente nada de tipo ni siquiera ambiental ni de infraestructura que no tenga el aval total de parques nacionales entonces bajo esa premisa ¿cuáles son esas obligaciones del contrato nuestras? ¿en un modo financiero ejecutar toda la prestación de los servicios de por turísticos en el área concesionada? ¿qué quiere decir eso? nosotros invertimos en todo el área de coab en todo el área de cabañas en lo que son auditorios en los senderos que tenemos concesionados si ustedes que han tenido la oportunidad de ir a la zona encuentran el entablado en todo el terreno que va entre cañaveral y arrecifes cuando se han detectado algunas áreas lo ideal es conservar la conservación entonces dirán ¿por qué no hacen todo un entablado de cañaveral en el momento en que consideramos que por temas de invierno es considerable hacer algún tipo de pasarela para los visitantes lo hacemos entonces toda la inversión que se hace en el pasto es obligación de la concesión sobre los servicios que prestan hago una claridad suministrar los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades es decir que partimos nosotros para ejercer esos servicios o prestar esos servicios nosotros tenemos que hacer directamente la inversión brindar el servicio en forma permanente y con personal capacitado y experimentado todas las obras y mejoras realizadas en el parque de EF presentadas en la unidad de parques para su aprobación cuando entramos nosotros más adelante a la de las fotos cuando comenzó el proceso de concesión nosotros encontramos una infraestructura bastante deteriorada sea cual sea la razón lo cual contribuó a que las inversiones y las remodelaciones fueran bastante quizás en todas las áreas en todas los que tuvieron la oportunidad que venía que muchísimos de los que están acá y más que nosotros mismos de conocer el parque que saben lo que en su momento de pronto los servicios que allá se prestaban y lo que hicimos fue de una otra manera mejorar eso y con la inversión total del concesionario una inversión que en principio está estimada en unos mil millones de pesos de acuerdo a un pliego nosotros invertimos en un promedio de casi 4.500 a 5.000 de pesos en una primera instancia porque nos correspondía ser un saco de luz o un auditorio no era solo y nosotros reformamos todo el alojamiento ¿sí? entonces toda esa inversión que se tenía prevista obviamente fue superada en los máximos efectuar el cobre y recaudo de las diferentes tarifas de ingreso en todas las taquillas pagarlo oportunamente los impuestos nacionales y distritales está dentro del contrato dar prioridad a los productos y servicios ofrecidos por los habitantes de la región nosotros procuramos que todo lo que tiene que ver con artesanía todo lo que son productos que nos sirven para el restaurante tenemos la obligación contractual de buscar en la zona las personas que nos puedan surtir esos productos hasta donde sea posible el pescado si se puede lo hacemos el pollo lo que podamos contratar los intérpretes ambientales y los equinos nosotros dentro de los servicios concesionados tenemos el tema de arriería pero como se dan cuenta una de las obligaciones contractuales es hacerlo con el personal de la zona y es razón por la cual nosotros quienes prestan el servicio a arriería en el parque son los arrieros que a través del tiempo han estado ahí ¿si? verán por los cumplimientos de las disposiciones videntes y materia ambiental y conservación de recursos naturales y promover la conservación respecto a los recursos naturales ok esas son las obligaciones nuestras o perdón este es el objeto del contrato de la concesión ¿si? a eso nosotros nos comprometimos cuando comenzó el proceso de concesión ubicación ¿dónde está ubicado esos servicios? si ustedes se dan cuenta el parque nacional natural Tairona tiene una extensión aproximada de 17 mil hectáreas ¿si? ¿dónde presta sus servicios la concesión? en unas áreas en las cuales parques nacionales tienen una infraestructura porque quedó porque parques nacionales podrían tener infraestructura en otras áreas pero lo que quedó articulado dentro del contrato es que la concesión Tairona prestara sus servicios en una infraestructura que tiene parques nacionales en Cañaveral en el área de Coat y restaurantes y un área en Arrecifes que es la primera la de Yuluca en el cual uno llega al parque en la de Yuluca y sigue en varias áreas sobre las cuales no digo no son propiedades de parques ustedes saben que eso es un tema ya de dueños y ya es otro tema pero pues hay muchas otras fincas a partir de ahí hasta el cabo en las cuales se prestan servicios ecoturísticos pero el objeto de concesión obliga a la concesión Tairona a prestar sus servicios en esta área que si la medimos no es más del 1% del total de las áreas que conforman el parque nacional natural Tairona el parque Tairona está bajo la jurisdicción de parques nacionales en este caso la ley de parques nacionales es la máxima autoridad como les dije nosotros no ponemos ¿y a quién le confunde entonces el pago de lo que le pongan a los turistas en el trato? correcto como les dije una de las obligaciones de representación por favor uno de los objetos del contrato es el recaudo de la taquilla en estas taquillas estipuladas por partes nacionales ustedes dirán ¿hay otras taquillas por las que ingresan las personas? ustedes saben que sí o sea pueden ir a unas playas a las cuales por ejemplo van a Bahía Concha que es parte de Tairona pero ahí no está el parque nacional no está la concesión porque nosotros el contrato no nos obliga a hacer recaudo en esas taquillas yo sé que ustedes están manejando el 1% como lo dice pero el 1% ha visitado el parque se habla de 300.000 personas aproximadamente que actualmente visitan el parque esas 300.000 personas ¿cuántos visitan ustedes? como usted si bien decía que la inversión era 1.000.000 entre 1.000.000 4.500 creo que la inversión se recogió en el 1.000.000 en el segundo año ¿cómo se incluye eso? ¿a la nación cuánto le llega a la gama de Puebla del Sur? ok ok si eso está dentro de la presentación entonces al ser el parque nacional está bajo la jurisdicción bajo la jurisdicción nacional el contrato de posesión obviamente tiene un factor financiero el cual tiene unas obligaciones de un procesionario el cual debe cumplir durante todo la ejecución del contrato entonces ¿a qué nos obliga? o ¿a qué obliga el contrato de concesión a la concesión el 5% sobre los ingresos que se perciben? lo que usted me decía cuando nosotros y lo que les dije desde el principio de la presentación fueron 5 años en los cuales fueron años difíciles si ustedes se dan cuenta y pueden ir a la cifra la concesión de los primeros años los resultados eran de verdad que muy malos tuvimos un auge en que la visitancia el parque incrementó y ha ido incrementando gracias a Dios y hoy por hoy estamos muy contentos de todas las personas que visitan el parque en cual no solo en temporada tantas sino todo el tiempo nosotros tenemos visitas todo el tiempo eso nos ha ayudado nos ha ayudado a que hoy por hoy los resultados de la concesión sean agradables para nosotros y seguimos dando ese aporte que tenemos por ubicación a el estado del 16.25% que asciende en un promedio más o menos de unos 400 mil dólares al año y el 10% de las utilidades a la cámara de comercio que asciende en un promedio de unos 80 mil dólares más o menos al año y con la data de cambio es más o menos el valor que nosotros damos a la cámara de comercio que debería ser en ese sentido 8 mil pero porque tienen el 1% legal de participación en la concesión ¿y a la otra? Alnua no Alnua estuvo con nosotros hasta hace más o menos unos 7 años ellos su participación pasó a Pasadola Pasadola Tur otra agencia de viajes en Bogotá que son hoy por hoy estoy hablando acá de los inicios así inició el proceso de concesión hoy por hoy los socios siguen siendo la cámara de comercio siguen siendo el aviator y siguen siendo Pasadola Tur ¿ok? ya me está dando con la cámara de comercio con esta concesión entraría a parques nacionales en este momento a manejar todos los temas a dedicarse a todos los temas ambientales y los siguen asientos ellos nos acompañan en las taquillas en las áreas de ingreso para mirar todos los temas de prohibiciones al turismo hay temas que son de tipo básicamente de tipo ambiental y a manejar algunos temas como la excepción en las taquillas que están articuladas por la solución porque también quiero dejar claro que la concesión de la concesión de la concesión la tarifa de ingreso al parque ¿ok? ni es la concesión de la concesión quien decide quien paga y quien no paga ¿ok? eso es la unidad de parques nacionales que todos los años nos entrega una resolución y nos dice pues ¿quiénes son los que tienen derecho a pago e ingreso y quiénes no? que a través de los años casi que es la misma que mejora de vez cuando de pronto mejoran algunas cosas como que los estudiantes de pronto puedan tener el carnet sin el crecimiento cosas muy de forma cuando de fondo pero son ellos quienes nos dicen el estudiante paga o no paga el abierto mayor paga o no paga el discapacitado paga o no paga de pronto nos llegan cartas a nosotros pidiéndonos que hagamos algún tipo de excepción al ingreso y nosotros no lo podemos hacer como concesión ¿por qué nosotros tenemos la vigilancia permanente de partes nacionales? y si nosotros dejamos de cobrar un ingreso es un valor sobre el cual el Estado a través de partes nacionales percibe un ingreso y nosotros no lo podemos hacer cuando ustedes por ejemplo quieren ir a Tairona y me van a dar una carta yo lo manejo con partes nacionales y son ellos que al final me dan un oficio y me dicen ok le aprobamos la visita a los señores y nosotros procedemos a no hacer el cobro del recaudo del ingreso aquí la contraprestación que recibe partes nacionales que es 16.25 en un principio el contrato decía que partes nacionales debían recibir un valor fijo semestral no me equivoco si creo que como 300 millones 300 millones era su intención con base de sus cifras ellos dijeron que los 300 millones de pesos semestrales somos felices en ese momento pero comenzó el proceso de concesión y empezamos a notar que los ingresos iban subiendo ellos dijeron 300 o el 16.25 los 300 quedaron en el olvido para quien nunca recibió creo que ni el primer año recibió los 300 millones empezó a recibir el 16.25 que es mucho más el año pasado creo que alcanzó a recibir 1200 millones ¿cómo? 1900 millones de pesos si decimos que eran 300 600 el 16.25 finalmente fueron 1900 millones de pesos es la contraprestación que actualmente recibe el parque nacional los servicios son prestados en un 1% del área de concesión la ubicación estamos ubicados por los servicios están ubicados en el área de Yuluca en Aresifes y en el sector general tenemos lo que son los ecojá la zona de camping tenemos un spa tenemos restaurantes la infraestructura se ha mantenido queremos dejar claridad en que la concesión no ha hecho construcciones adicionales como tal los ecojá son 14 uno que cambió fue en su forma y quisimos que se estén un poco más agradables de pronto ahorita van a ver la foto de lo que era en su momento cuando la primera visita quisimos cambiar las cámaras de esta manera y pintarlas un poquito mejor y es lo que tenemos hoy tenemos un promedio de 140 empleados directos contratados por la concesión y unos 100 empleados bueno no empleados 100 personas directas que viven también de esa alianza con la concesión como son arrieros como son guías de turismo de la localidad no se concesionaron áreas por el vino lo dejamos lo recalcamos ni se concesionaron playas nosotros no somos autoridad en ese sentido para absolutamente nada nosotros si queremos hacer algo tenemos que permitir el permiso a partes nacionales nosotros solo podemos realizar actividades en las áreas en la infraestructura en las áreas que tenemos concesionadas pero nuevamente les comento debemos pedir permiso a partes nacionales yo si necesito colocar una antena le debo decir a partes nacionales y las razones por las cuales me voy a colocar y que impacto podría llegar a causar porque no es solo eso y me piden todos los estudios para poder hacerlo si no se ha construido nada adicional a lo que encontramos cuando llegamos ¿cuál es el impacto ambiental? la construcción la construcción el impacto si hay algún impacto ambiental ha sido el mismo que ha habido todo el tiempo desde que están construidas las cabañas como tal porque nosotros no 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 hemos hecho nada adicional a lo que había aparte ha habido siempre visitado a través del tiempo toda la vida entonces creemos que si las cabañas están tienen algún impacto sobre el medio ambiente pues habría con partes nacionales que analizarlo ¿cuál sería el impacto? yo creería que no son muy bien manejadas nosotros tratamos de que sean amigables con el entorno los que han tenido la oportunidad de ir se darán cuenta que hay algo que impacte contra el medio ambiente con totalmente sencillas hay algo que podamos decir que está fuera del entorno ¿sí? tenemos 14 coab tenemos 6 cabañas o bajo nuestra administración llamémoslo de esta manera tenemos una zona de cárcel tanto en Cañaveral como una zona de Amazca en los reciclos en la red y que es el mismo arma que nos estaba en los reciclos que tienen un país con todos los cambios de palma mejorar el tema de las macas mejorar el tema de los codillos ha sido lo que fue lo que hicimos en el primer de una primera instancia los restanajes esto fue lo que nosotros en la primera visita que fuimos encontramos esto era la área de los manejos que nos quedaban obviamente hoy por hoy es la responsabilidad de la concesión del manejo adecuado de los recursos de los de las basuras nosotros tenemos un centro de acopio tanto en Cañaveral como en Abrecife para todo el manejo de basura si ustedes tienen la oportunidad de visitar el parque se podrán dar cuenta que en todas esas áreas difícilmente pueden encontrar basura tenemos personas contratadas solamente para la recolección de la basura del parque en todas las áreas de Cañaveral en Abrecife incluido el centro correcto bueno el tema de las aguas negras nosotros tenemos convenios con interaseo tenemos convenios con permitanjes pero la basura lo hacemos con interaseo nosotros tenemos la obligación de reportar tenemos las góndolas en el centro de acopio y tenemos la obligación de reportar anualmente y tenerlo mensualmente a parques nacionales el destino o qué destino se dio a esas basuras es una obligación nuestra y es el interaseo quien nos certifica el uso que se da a esas basuras las aguas negras nosotros tenemos desde el inicio del contrato había una infraestructura en el parque unos pozos sépticos los cuales han seguido funcionando se han ido mejorando tenemos el convenio para retirar los bloques conservitantes que es la empresa que se encarga igualmente los certifica y certifica parques nacionales en el retiro porque no podemos mantener el dolor porque causa malos olores porque son contaminantes iguales digamos que de obras nuevas el spa que es un kiosco que tenemos en la playa el kiosco no está enterrado sobre la arena sobre la arena un jacuzzi que tenemos en la playa en cañaveral una cama colgante que tenemos en cañaveral digamos que han sido algunas de las obras que hicimos como para el bienestar o el placer de los visitantes el auditorio que tiene una capacidad más o menos de unas 70 personas los baños del auditorio tenemos una comienda en lo posible era lo que yo les decía en lo posible tratamos de que todos los materiales que tengamos acá sean del personal de la región nosotros no no recibimos en consignación el común apoyo a las comunidades les compramos sus artesanías o lo que lo buscan dependiendo y tiene que tener una relación con el entorno y nosotros empezamos a vender en la concesión como se dan cuenta algunos se venden otros no se venden pero pues ahí tratamos de hacer el refuerzo de la comunidad de las personas los senderos como les decía dependiendo de la necesidad entablamos los senderos hacemos unas pasarelas a través del sendero eso depende si el invierno se viene en el sendero nosotros continuamos las pasarelas de no ser necesario no lo hacemos para no tratar de impactar igual al medio ambiente o al área esto era esto era lo que era un hipoja antes así estaba era esta misma área y tenía digamos una madera alrededor de cuando comenzaba esto acá era como una tabla que iba así alrededor y ponía los colchones como los cabros las ventanas eran distintas lo único que nosotros hicimos básicamente fue solamente dejar una cama donde en el momento colocar una vaca un tapete que si se da puertas totalmente en cabullas esto es una cabulla que una persona se sienta apegado ya no hay nada tenemos una silla tenemos un televisor que en principio no usábamos pero pues que ya por exigencias de los web nos pidieron finalmente que expuyéramos el televisor y ya tenemos el televisor duramos como dos años sin televisor pero pues finalmente nos colocaron una marca en la cama eso fue lo que hicimos para mejorar los ecojabes mejoramos la madera si el área de estar en la parte de abajo del ecojab es lo mismo si ustedes se dan cuenta la infraestructura es la misma cambiamos la madera básicamente es la misma los baños que eran anteriormente en aquel esto que está en la calle el color de la madera aquí lo que hicimos fue tener una madera más natural y los baños se colocaron un tapetico aquellos eran los baños del ecojab lo que encontramos en todas las áreas tanto en zona de camping como en restaurante como en alojamiento eran los baños que se utilizaban lo que hicimos fue cambiar un poquito los baños y estos son los baños que estamos utilizando en este momento no solo en el área del ecojab si ustedes van a recifes y van al amaquero encuentran un baño en unas condiciones similares si van a la zona de camping van a encontrar una zona de camping con un baño similares lo mismo que el área del restaurante el servicio este tipo de servicio como tal no tiene ningún tipo de diferencia entre el ecojab y el restaurante o el ecojab y camping todos son iguales el restaurante básicamente está organizando es un restaurante de cañaveral tenemos en cañaveral y tenemos un restaurante en arecife obviamente el restaurante de arecife es más grande es mucho más visitado sobre todo por los patadillas y por el área de camping que se llena bastante sobre todo en temporada las cabañas estas eran las cabañas que estaban inicialmente si se animan estas eran totalmente cerradas así que hasta donde recuerdo creo que tenían como una ventanita por aquí y era totalmente cerrada en la propuesta en su momento sobre su oferta era algo totalmente diferente unas cabañas más abiertas que tuvieran buena visibilidad hacia la playa desde acá arriba no se podrá ver por todas las elmas que están enfrente de la playa pero si tienen vista hacia la zona de camping es una cabaña con capacidad para 5 personas esta es la zona de estar de la cabaña así era anteriormente prácticamente fue cubrirla hay que aclarar que todo el tema de madera perdón todo el tema de palmas se dio cambiar lo que era la cabaña eran unas camas así acá mostramos cerdas distintas ellas tenían como una especie de de mezanini en la parte de arriba nosotros la transformamos y colocamos la habitación estos eran los baños de la zona de recifes los baños de camping y los baños del restaurante y estos son los que tenemos de forma en la zona de recifes las obras las construcciones que hemos hecho nosotros para mejorar el servicio todo lo que son construcciones de patalela que vivimos haciéndolo cuando se requiere lo hacemos el manejo de la energía solar fue un compromiso nuestro no contractual con el medio ambiente y nosotros por hoy en el sector de recifes tenemos toda una planta de energía solar la cual utilizamos en las noches para evitar el impacto que causan unas plantas de energía solar perdón una planta de energía eléctrica nosotros en el recurso de la noche tenemos capacidad para hacer cabañas para manejar con la planta de energía solar que manejamos igual todos los baños nos transformamos para dar un mejor servicio en el área este creo que es el baño del alanjero vemos el área de empleados y enfermería la tenemos nosotros contractualmente estamos aumentados para tener unos servicios de primera necesidad o de urgencia con una enfermería en el sector de Cañaveral la cual está operando la recepción la mejoramos hicimos un kiosco para atención de visitantes en el kiosco en el parqueadero el amaquero construimos la ecotienda el auditorio hicimos mantenimiento al puerto de cubos que es este que es donde les envía pero ninguno de estos estados en el cuarto de cubos no está aquí le decimos mantenimiento a esta área que es la ecotienda donde vemos los profesionales de la zona o las familias de la zona aquel que está ya en el baño del auditorio al cual mejoramos y extendimos dentro de las comunicaciones que tenemos en el contato mantenimiento del museo este es el museo Chairama el cual en este momento está cerrado por algunos temas de equipo ambiental nosotros para manejar ese museo lo hacemos con el apoyo de partidos nacionales pero por un tema de los materiales que se tienen dentro o de las piezas que se tienen en el museo en este momento no está funcionando nosotros nos encargamos ustedes lo ven está en perfectas condiciones porque a pesar de que no pere nosotros nos encargamos del mantenimiento correctivo y preventivo del museo esta es la zona del restaurante nosotros la remodelamos totalmente y la instalación de internet inalámbrico porque la operación como tal nos obliga a que tenemos que estar conectados en línea tanto para el manejo de taquillas o ingresos como todos los temas financieros y contables que se manejan igual para todos los temas policiales esta es la la planta de el cuarto para plantas eléctricas eso lo modificamos totalmente porque las obras que realizamos la construcción del centro de acobio lo que les preguntaba ahorita aquí se recicla toda la basura que llega al parque nosotros recibimos de abecifes todas las basuras y se las la miramos acá hacemos la separación acá algunos algunas personas definian las basuras algunas las clasifican otras no las clasifican o las separan pero aún no nosotros si lo hacemos en el centro acóptico a la construcción del sistema de aguas residuales en las recifes hicimos un sistema de aguas residuales adicionales que teníamos con proveedores locales estas son las últimas obras que hicimos todavía estamos estrenándolas y fue la ampliación de la taquilla en el sector de Tabargana esto fue lo que nosotros recibimos lo que teníamos hasta aproximadamente unos 3-4 meses en una taquilla muy pequeña donde tiene capacidad para una máximo dos personas en este caso nosotros para la operación teníamos que tener personas adicionales y lo hacíamos en la parte de afuera esta fue una taquilla que acabamos de hacer la estamos estrenando todavía con una capacidad para 5 personas atendidas al tiempo sobre todo en épocas de alta licitancia ah en este momento hasta luego la taquilla está ahí si ustedes mi intención era que nos hubiesen nos podido invitar a desayunar en el parque pero pues conocíamos que no era muy fácil que para algunos de ustedes en desplazamiento o ir hasta allá y obviamente nosotros lo llevábamos pero era bastante tiempo esto era lo que era antes y lo que tenemos hoy por hoy inversiones nosotros a través del tiempo no solo en temas de de remodelación de la remodelación inicial nosotros llevábamos unas inversiones en sangrón alrededor de 9600 millones de pesos lo que había corrido tanto en mantenimiento como en las mismas ecuaciones este cuadrito es importante esta era como les dije la inversión inicial que se requería es donde lo total de los mantenimientos que se ha hecho es como el resumen de la calma anterior en el área de mantenimiento las mejoras donaciones son básicamente contribuciones que hacemos a las comunidades de la zona de amortiguación del parque estas son las donaciones que hemos hecho desde 2005 al 2015 los últimos dos años que hemos tratado de afianzar más esta relación que tenemos con las comunidades hoy por hoy estamos manejando 1.103 personas de la tercera edad estudiantes de los diferentes colegios totalmente patrocinados por la concesión ¿sí? 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 Bueno esto así comenzó así comenzó la concesión Tairona entonces yo creería que esto es un reflejo de lo que hoy por hoy podrían llegar a ser las cifras que manejaron ¿sí? y yo podría decir que en el 2004 la cifra podía estar alrededor de los 70.000 personas y con 70.000 personas ningún estudio financiero en ese momento era quedado ¿sí? ¿recuerdan que les dije que no daban las cifras? en su momento no daban pero podríamos decir que en el 2004 la estadística que se tenía de ingreso podía llegar a ser a 70.000 80.000 personas pero del 2004 al 2005 bajó a 7.000 no nosotros comenzamos la operación recuerden en octubre 21 estos son registros de la concesión Tairona estos son garantizados por la concesión Tairona el ingreso de los estudiantes en el 2004 si no me equivoco eran más o menos unos 70.000 o 70.000 personas ingresando obviamente en ese momento las centrales no empezaron a darnos por ese registro de ingreso pero pues gracias a Dios a través del tiempo la visita se han ya sea con la prestación de servicios que tenemos la mejora todo el tema de comercialización que se ha hecho a nivel internacional por parte de aviatur y las alianzas que tienen a nivel mundial se han hecho muchos esfuerzos para la promoción del parque Tairona entonces eso eso ha ayudado de una u otra manera al incremento y a todo digamos todo lo bonito que ofrece el parque Tairona hoy y a que todo el turismo nosotros sabemos que el turismo de sol y playa ya está un poquito cansado la gente busca experiencias distintas y en eso el tema del ecoturismo está digamos que quizás en un primer puerto entonces ya las personas se cansaron de pronto de alguna manera en Medina Santa Marta y en Acuajero ya buscan otras experiencias entonces hoy por hoy uno se da cuenta que las personas llegan y toman un parque hacia Tairona o hacia Buritaca o hacia Huaychaca a buscar cosas distintas y la oferta del ecoturismo de Santa Marta hoy por hoy es muy grande en todo el tema de Minca con las fincas cafeteras o sea hay muchas propuestas coturistas en Santa Marta incluidas las tiendas entonces todo eso ha ayudado y ha dado a que por hoy las cifras de ingresos estemos casi en un ya en el doble de lo que recibimos empezamos a recibir en el 2006 digamos que fue todo el año en el que sí ya estuvo la concesión por eso en el 2005 fueron dos meses y medio por eso las cifras que tenemos desde el término de este año las actividades realizadas son básicamente todas las actividades que hacemos por las veredas por Calabazo por el Troncito apoyamos estamos aliados con parques nacionales en algunas actividades que se realizan con las personas con jóvenes de la comunidad como es un tema de comunicaciones ¿cómo se llama? el colectivo de comunicaciones que lo que hace es apoyar a los niños o los motiva a dar a conocer de una manera digamos informativa a poder ellos mostrar el parque y nosotros apoyamos financieramente esas actividades comparándoles todos los equipos eso ya se hizo apoyamos también toda la campaña que se hizo el año pasado perdón este año con los niños de la región entregándoles los kits escolares eso lo hicimos con partes nacionales fueron los 200 kits que entregamos a los niños de toda la área de la zona de amortiguación el apoyo semillas del futuro son actividades que hacen en las comunidades como Calabazo nosotros nos encargamos de apoyar todas estas actividades hacemos convenios con la defensa civil parques nacionales también intervienen en este convenio con la defensa civil para en temporadas altas puede haber personal paramédico personal de salvavidas en las playas esos son con la financiación de la concesión de aerona y de parques nacionales participamos en la jornada de limpieza de playas que se hace tanto en el área de cañaveral como en el sector de cabengana con los prestadores de servicios patrocinamos el festival del nacimiento esas son actividades de tipo ambiental que realiza parques nacionales sobre todo donde se da el tema de torturas el tema de pecleón todas estas actividades nosotros las apoyamos de manera de hecho financieramente esto era lo que les decía de los fines escolares que hicimos con la comunidad algunos grupos que nos han estado acompañando si tienen algún grupo que quieran que nosotros nos invitemos simplemente nos dicen nosotros los visitamos y nosotros los llevamos con todos los gastos pagos apoyamos como les dije a los prías en la dotación de sus equipos todos los años estamos haciendo anteriormente nosotros recibíamos muchas cartas muchas yo les podría decir que recibíamos un promedio de casi cuatro mil cinco mil solicitudes perdón el número de regalos que nos solicitaban para los niños decidimos hace tres años hacerlo directamente y realizamos la actividad con los niños en navidad le ofrecemos hacemos rifas de bicicleta las muñecas y a todos en lo posible les damos un regalo no es lo posible le damos un regalismo a cada uno aparte de las rifas que hacemos y la realización de la novela el tema del peteón como les dije el patrocinio de un proyecto de parques nacionales que es para con las comunidades y entregamos un mercado mensual a una comunidad indígena que habita en la zona de Arrecife patrocinamos a los jóvenes con lo que son temas de instrumentos deportivos hacemos obras de mantenimiento que el puente que en el colegio hay que pintar que hay que arreglar los salones todas esas cosas le hacemos beta-cine a los niños todas las actividades las hacemos con la comunidad montamos el transformador y para rayos en el sección con la sopa de las ganas igual con la sopa de las ganas construimos un sistema les financiaran entretenimos los recursos para la construcción de un acueducto de edad que no sé si lo tienen ahí a hacer apoyo al conversatorio del Caimara es una actividad de un acueducto de un acueducto de un acueducto de un acueducto que por gusto apoyamos y es un elemento para las instalaciones y vehículos de la policía eso lo vemos cuando ellos no lo solicitan lo apoyamos en el sistema ahorita tenemos con ellos una actividad creo que el 17 tenemos una actividad con la policía Diego la actividad con la policía es cuando el 14 de octubre ellos van a graduar unos cabineritos creo que es el plan de ellos nos solicitaron y vamos a brindarles y apoyarlos con el albarzo para las 300 personas que van a existir al evento apoyamos a la defensa civil para las actividades que realizan apoyamos a la comunidad de Palangana en el mantenimiento que le hacemos a la vía que va a ser en el guante apoyamos algunas actividades indígenas cuando nos solicitan porque es que en este caso de etiquetas a Roma fue una presentación que hizo un indígena en Roma realizamos las novenas navideñas pagamos los servicios de la energía a la comunidad de Palangana pero bueno aquí es un apoyo no lo hacemos de la alcaldedad que no lo hacemos todo el tiempo cuando nos hemos seguido lo hemos hecho ahí sacaron digamos un resumen en lo que teníamos en la causa de esos apoyos pero no es por el tiempo disculpe bueno apoyamos pero aquí obedece que por lo menos el 90% de los amores no vamos a en el parque de la iguana no me refiero a los servicios que ustedes prestan al parque de la iguana no es la posibilidad de apoyo de estrategias que en una semana los amores visiten y hablan las factividades y tengo entendido también que se va a saber si es cierto que para ingresar al parque ya pedir permiso en Bogotá si no se usa mario para ir al parque se va a tener un permiso de Bogotá y prestar el servicio ok bueno cuando comenzamos cuando comenzamos la presentación decíamos que el parque nacional natural la iguana tiene una jurisdicción de orden nacional es decir y les contaba y les contaba que nosotros si estamos a cargo de lo que es el recado del ingreso y el control del ingreso pero el control del ingreso como tal está regulado por resolución de parques nacionales lo que quiere decir que nosotros como concesión de la iguana no decidimos quien paga quien no paga han habido muchas iniciativas como las que usted plantea y he escuchado y las he visto que se las han pasado a parques nacionales a Ciudad de Suez se las han pasado se las han llegado a la doctora Julia Mirata donde proponen que por lo menos una vez al mes los samarios puedan entrar y estar a la parque de Tailandia eso he visto en las propuestas en parques nacionales están en la mesa de parques nacionales ellos conocen que hay un sentir del samario en que quiere en que quiere tener ese beneficio porque sentimos y digo sentimos porque igualmente es el samario que el parque es nuestro pero que muchas personas no tenemos la facilidad de poder ir correcto los colegios los colegios si tienen un beneficio los colegios en sus salidas pedagógicas y nosotros hemos tratado cuando visitamos los colegios de contarle a los rectores los colegios en sus salidas pedagógicas los muchachos pueden ir sin pagar el ingreso ¿si? pueden hacerlo entre lunes y viernes y no en fines de semana fuente no pagan ningún porque la Universidad Magdalena lo conoce manda a los estudiantes hay colegios que manda de Barranquilla vienen universidades yo creo que la autónoma en varias oportunidades los he visto de su crédito a nosotros nos llaman y nosotros les decimos no miren cuánto pagan los estudiantes le decimos no paguen hombre hacen una carta donde vienen ustedes a una salida pedagógica y partes nacionales no la concesión partes nacionales nos envite un documento donde nos dicen la universidad y tal las personas no pagan el derecho al ingreso nosotros si tenemos que conozcan el parque hemos hecho promoción y divulgación del parque pero estas limitaciones en cuanto a tipos económicos y de decisiones de quien puede y quien no puede tener un beneficio no es con la concesión si quisiéramos de verdad y apoyamos invitamos hemos tenido fundaciones a las cuales igualmente les reitero si conocen alguna fundación de niños o de señores que quieran conocer el parque nosotros lo llevamos el departamento el transporte el almuerzo las entradas absolutamente todo nos hemos llevado sorpresas como ustedes decían vemos personas llorando que dicen que yo en 80 años no conocía el Tayona 60 años y yo no conocía el Tayona salían muchas las razones por las cuales una persona no fue pero le estamos dando y desde la concesión de Tayona estamos brindando la oportunidad de que lo haga o sea que lo motivó a ustedes a entregarle esta charla a los medios y porque se demoraron tanto a través de los años ha sido un poco digamos no es que no que evite el tema de dar a conocer lo que hace pero no lo hace o sea a través de ustedes de pronto conocen a Viatur o a Yaclópez o no lo conocen de pronto ustedes no lo ven la ven mucho hablando del tema de Viatur si lo escuchan es por otras cosas de esta agencia de viaje entonces desde las mismas oficinas si ustedes entran ahorita ojalá en la visita en la oficina de Viatur se dan cuenta que es una oficina plana una oficina han sido muy 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 temerosos o hemos sido a través del tiempo en dar a conocer a la comunidad y quizás a lo que hace quisimos ya comenzar casi ya finalizar este año con una invitación a ustedes que digamos creo que estamos en deuda de hacerlo son muchos los comentarios que escuchamos todo el tiempo y es importante que ustedes lo sepan de primera mano y creo que de primera mano somos nosotros en qué es lo que hace la concesión y cómo lo hace y que más adelante de pronto pueda haber un par en un momento dado en que se abre la concesión lo que los invitamos quisimos invitarlos a que nos conocieran y obviamente a que sepan que tienen muchas otras maneras de poder llegar a conocer lo que es el contrato de concesión el contrato de concesión es un documento público ustedes lo pueden solicitar a la oficina de partes nacionales ustedes lo pueden solicitar a la concesión y lo pueden tener entonces ¿qué nos motivó? que queríamos que a través de ustedes llamémoslo de esta manera que son las personas que manejan la información sepan realmente qué es lo que ha sido el proceso de concesión a través de los últimos años no queremos que en este momento sacan a decir nada simplemente queremos que ustedes nos conocieran y qué hacemos qué hemos hecho ya que estamos movilados básicamente eso ha sido lo que nos ha motivado que nos ha igual